La mía es en la licuadora Ponguarina, agua de resistol. Te aprietan al número 14 y hasta que se deshaga. ¿Y cómo queda tu licuadora? Ladies and gentlemen, may I have your attention please. We're now ready for takeoff, so please fasten your seatbelts. ¿Y cómo queda tu licuadora? La mía para hacerlo así express, calienta el agua en el microondas. Ya te dije que no te grabas. Ya te dije. Calienta el agua en el microondas. Ya te dije. Número 14. Ya te dije. Calienta el agua en el microondas. Número 14. We're now ready for takeoff. Este diseño lleva como cuatro meses. No. 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 Gracias por ver el video.